¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este corte informativo. El dengue continúa a la alza a pesar de los pronósticos de la Secretaría de Salud del Estado de que bajaría desde la segunda semana de octubre, ya que Jalisco se mantiene en el primer lugar a nivel nacional por tener la incidencia más alta en la semana epidemiológica 46 del año, al presentar 744 nuevos casos para sumar en lo que va de este 2019, 9,600 confirmaciones. En cuanto a defunciones, la entidad se mantiene con 24 confirmadas, sin embargo, en estudio sube a 10 más para mantenerse en análisis epidemiológico 112 para confirmar o descartar. Asimismo, se han confirmado 3,091 casos probables para aumentar a 74,319 personas que posiblemente podrían estar infectadas del virus. En otra información personal del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, señala que por sobrecarga de trabajo desde el año 2015, dejó sin analizar y en algunos casos sin identificar prendas de cadáveres sin reclamar pertenencias que actualmente se almacenan en cuatro habitaciones del CEMEFO. Esta omisión explicaría las fallas que fueron detectadas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en atención a 73 quejas, en donde señaló que hubo dictámenes que no se rindieron o que demoraron meses, complicando el proceso de identificación. Hasta aquí la información, muchísimas gracias por su atención, soy Cecilia Saldaña, lo invito a que continúe con la programación de Canal 44, la señal de todos. ¡Gracias! ¡Gracias!